Luego de realizar las adecuaciones a las aulas y establecer protocolos de prevención, los colegios particulares subvencionados de San Javier se aprontan para iniciar el año escolar 2021 el próximo 3 de marzo con clases presenciales y online para el alumnado. Así es que partimos con todas nuestras actividades el 1 de marzo, como está previsto a nivel país, a nivel de ministerio, el 1 y 2 por supuesto con trabajos de organización del año escolar, con los profesores únicamente, el día 3 echamos a andar las clases en todos nuestros colegios y vamos a mantenernos online entre el 3 y el 12, con el fin de probar todo lo que hemos preparado desde el punto de vista de asuntos comunicacionales, protocolos. Los establecimientos particulares subvencionados de San Javier durante el año pasado debieron adaptarse rápidamente a la modalidad no presencial de las clases, lo que aprovechan ahora para dar inicio al que se estima será un periodo mixto, vale decir presencial y a distancia. En el caso particular del instituto trabajamos todo el año, desde el 16 de marzo, nunca dejamos de trabajar, de inmediato tomamos la relación con nuestros estudiantes de manera remota y la verdad es que el trabajo resultó bastante bien, sin duda con toda la eficacia de lo presencial no, pero avanzamos bastante. Cambio de escenario para el cual nadie estaba preparado, pero que pese a todo permitió entregar en parte el programa de trabajo correspondiente a cada nivel, sin embargo, el consenso es de que las clases presenciales no son reemplazables. La presencialidad del profesor y del sistema escolar en la escuela es una cuestión fundamental, por lo tanto hay lagunas importantes, hay vacíos importantes y ha habido pérdidas muy significativas de los aprendizajes, nosotros aquí en el colegio ya lo hemos podido comprobar, así es que tendremos que hacer un trabajo, ya lo tenemos preparado por supuesto, de recuperación de esto y de desarrollo del trabajo del año 21, porque no podemos dedicarnos a nivelar el 20 todo el año. Para lograr este retorno a las aulas fue necesario un plan de acción que debió ser aprobado previamente por el Mineduc, sin embargo, aún así está la posibilidad de que algunos padres y apoderados opten solo por la teleeducación. Bajo ningún motivo la evaluación, tanto presencial y no presencial, se va a hacer de la misma forma, por lo tanto nuestro reglamento de promoción y evaluación sea adecuado justamente a esta forma de clases híbridas, no va a afectar en ningún momento a aquellos alumnos que estén también recibiendo su educación directamente en la casa a través de la plataforma educacional. Retorno a la sala de clases de al menos el cuerpo docente, medida que es cuestionada por dirigencias gremiales a nivel nacional, pero que también tiene otra óptica, la de quienes día a día enfrentan el desafío de educar. Pero nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y ofrecemos lo que tenemos que ofrecer, pero nosotros estamos preparados para hacer clases presenciales. Por lo tanto, este es un proceso paulatino que nosotros lo vamos a empezar a hacer este año y lógicamente esperamos también la comprensión de nuestros padres y apoderados y el apoyo de la comunidad para que volvamos a una realidad que no es la misma realidad que teníamos antes, nunca va a ser igual, pero lo único es con el interés de que volvamos a encontrar un punto de encuentro que nos permita validar un proceso normal de clase. 1 de marzo, ingreso de los profesores y 3 de marzo, inicio de clases a los alumnos. Comienzo del desafío por lograr la normalidad dentro de lo posible en las aulas de los establecimientos educacionales del país. Gracias. Gracias. Gracias.